Bueno, muy emocionadas de poder formar parte del próximo aniversario de Yogo, que va a ser el próximo 15 y 16 de septiembre. Nosotras somos InBetween, aquí está Jime Pisa y vamos a formar parte del cartel de artistas nacionales que se van a estar presentando esos días. Va a estar Eladio Carbion, va a estar John Mico, va a estar Mora y hay un artista internacional más que sorpresa, entonces muy pronto lo van a estar sabiendo. Yo, diferente de las chicas, estoy más encargada como de la parte de Hip Hop, ellas, bueno, sabemos que son las reinas del perreo y yo voy a estar en el día más enfocada en Hip Hop. Estoy súper emocionada, es mi primera vez abriendo para un artista internacional de tanto calibre, entonces estoy muy emocionada de poder llevar el género a muchas más personas que lo puedan conocer y obviamente compartir con artistas que admiro tanto y son mis favoritos, no solo internacionales, sino nacionales, ¿verdad? Entonces, súper emocionadas, estén atentos a las redes de Yogo y a nuestras redes para más información sobre las entradas y todo lo demás. Sí, igual, súper emocionadas, nosotras también, exacto, nos enfocamos muchísimo más en perreo, en trap, en latino urbano, entonces emocionadas ya de volver a participar en un evento más de Yogo. Ok, nos pueden seguir en Instagram, nosotros aparecemos como InBetween, Jime Pisa aparece como Jime Pisa, entonces por ahí estamos en Instagram. ¡Gracias!